¡Suscríbete al canal! Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense. El efecto de estas sanciones es similar a las impuestas en junio contra otros funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Sus propiedades en Estados Unidos quedan congeladas y se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener cualquier tipo de relación comercial con los sancionados. Además de esto, el Pleno del Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, conocida como la NICAAC, una ley que impone sanciones para Nicaragua que sancionan a su vez las violaciones de los derechos humanos y bloquea el financiamiento y la ayuda internacional a ese país. Bueno, por cierto, el gobierno de Nicaragua ha respondido de forma inmediata tras conocerse las sanciones impuestas este martes por los Estados Unidos a la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, esposa del mandatario Daniel Ortega, así como a Néstor Moncada Lau, quien es el consejero de seguridad de la pareja presidencial. En un comunicado divulgado por el gobierno de Managua, dice que expresa que rechaza contundentemente la resolución que con carácter de orden ejecutiva emitió el gobierno de los Estados Unidos y la catalogó como la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua. La presidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha sido sancionada por influenciar sobre la Organización Juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocida como la Juventud Sandinista y la Policía Nacional de Nicaragua. Ambas entidades señaladas de haber cometido graves abusos contra los derechos humanos en ese país, según la nota de prensa del gobierno estadounidense. Y a esta hora recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias, vía Facebook, desde Nicaragua, Azuyen Barahona, y es presidente del Movimiento Renovador Sandinista. Bienvenida, Azuyen. Hola, Gustavo. Muchas gracias por esta oportunidad de comentar lo que se está viviendo en Nicaragua. Fíjate, implicaciones graves vienen ahora con estas sanciones a, como venía informando, al círculo más cercano del presidente Daniel Ortega. Azuyen. Mira, yo creo que es un mensaje muy contundente de parte de Estados Unidos y del mundo, en realidad, y están haciendo eco de lo que hemos venido diciendo todos acá en Nicaragua, que esta es una dictadura, una dictadura responsable de una masacre que ha dejado a más de 400 hermanos y hermanas nicaragüenses asesinados, que tiene alrededor de más de 600 presos políticos por participar o por ejercer su derecho a manifestarse, inclusive presos políticos por liberar globos o inclusive por correr a favor de la democracia y la justicia y la justicia, estas sanciones y la aprobación de la Nicaragua hacen eco de que este es un régimen, puesto que han decidido además sancionar a la vicepresidenta, la vicepresidenta es realmente vicepresidenta producto de un fraude. Entonces creo que ha quedado aún más desnudado el régimen de Daniel Ortega y pues hacen eco de las denuncias que ya se han venido dando de parte de la ciudadanía y que han sido constatadas por las organizaciones de derechos humanos, que son las múltiples violaciones a los derechos humanos a diario que sufrimos los nicaragüenses. ¿Cómo ve el pueblo? En un estado policial en donde básicamente ya han prohibido la posibilidad de cualquier movilización sin el riesgo de ya sea ser encarcelado o ser asesinado. Hay una ola represiva muy muy fuerte que se ha incrementado, como ustedes ya sabrán, el 25 de noviembre, Día Internacional en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres, el régimen de Daniel Ortega no, más bien amedrentó, acosó a las mujeres, a las feministas y a la ciudadanía nicaragüense, impidiendo tan difícil de movilización. Fíjate, te quería preguntar... Sí, que te quería preguntar, como tú lo dices, muy serias estas sanciones, pero ¿cómo percibe los nicaragüenses en la calle estas sanciones del gobierno de los Estados Unidos? ¿Hay una esperanza de que puedan mejorarse las cosas, de que pueda haber una reflexión del propio gobierno para tratar de evitar sanciones como esta que estarían bloqueando hasta las ayudas internacionales? Sabemos, pues, que estas sanciones están dirigidas a quienes han reprimido, a quienes han violado los derechos humanos, y yo creo que la población de Nicaragua guarda una esperanza en cuanto a lograr justicia, ya que también, una vez aprobada la NICAAC, se podrá llevar a los tribunales a quienes han violado los derechos humanos de las y los nicaragüenses, quienes han perpetrado esta masacre. Entonces, creo que se vislumbran luces de lograr justicia. Esperamos que este mensaje que se ha enviado y el mensaje de todos los días de los y las nicaragüenses es para el gobierno, es para, es de encontrar una salida dialogada, una salida pacífica. Es hora, ya llevamos meses los nicaragüenses demandando que Daniel Ortega y Rosario Murillo reflexionen, que renuncien. Pero cambiaría, Suyén, la historia de Nicaragua estas sanciones, las cambiaría. Que sostengamos elecciones adelantadas. Suyén, pero cambiaría estas sanciones de los Estados Unidos, ¿cambiarían la historia de Nicaragua a partir de ahora? ¿Qué cree la oposición? ¿Qué cree usted? Yo, sí, definitivamente, pues, es una presión más. Creemos que es importante la presión y la concertación de la comunidad internacional. Creo que es una entre muchas acciones. Obviamente, el pueblo de Nicaragua sigue en resistencia y seguirá movilizado de todas las formas posibles. Pero la comunidad internacional y internacional son muy importantes. Así es que esta es la primera de otras acciones que tendrán que venir. Y debe de generar reflexión dentro de aquellos que están respaldando a este régimen. El régimen está realmente estratégicamente derrotado. No puede sostenerse a punta de represión. Eso no es gobernar. No hay sostenibilidad y no hay futuro para el régimen de Daniel Ortega. Así es que es tiempo que otras personas se retiren, que otras personas dejen de colaborar con la violación a los derechos humanos y encontremos una vía pacífica, una salida pacífica a este conflicto. Muchas gracias, Suyén. Vamos a estar bien pendientes de las informaciones y también del trabajo que ustedes realizan allá en pro de la defensa de la democracia en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Suyén Marahona y es presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Conversaba con nosotros sobre estas reacciones luego de las imposiciones de una serie de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del anillo más cercano al presidente Daniel Ortega. Con esta información vamos a nuestra primera pausa. Recuerden que todas las noticias que presentamos en esta hora también las puede ver en nuestra página web www.cd24.tv. Ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!